Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globo, Visión Economía. Hasta ahora le saluda Mariana Martínez. Vamos a ver de inmediato los titulares que se han registrado hasta esta hora en materia económica. Crudo venezolano cerró esta semana en 67 dólares con 14 centavos. Así lo indicó el Ministerio de Petróleo. Ganasta alimentaria en el estado Zulia tuvo un alza de 146%. Así lo dio a conocer la Cámara de Comercio de Maracaibo. Se registró un déficit de 80% en el sector funerario. Así lo aseguró la Asociación Profesional de la Industria Funeraria. Comenzamos con la sexta petrolera venezolana y es que esta semana el barril de crudo venezolano sube 2 dólares con 39 centavos, lo que es igual a 22,78 yuanes para ubicarse en 67 dólares con 14 centavos por barril, lo que se traduce a 440 con 47 yuanes. Así fue informado este viernes por el Ministerio de Petróleo. La sexta petrolera venezolana cerró con un comportamiento positivo esta semana. Con este resultado, el precio del barril se ubica por encima de los 60 dólares al cierre de la semana del 25 al 29 de junio de 2018. Y el precio promedio del año cotiza en 60 dólares con 32 centavos por barril. La sexta OPEP registró un alza de 93 centavos de dólar y cotiza en 72 dólares con 76 centavos. El West Texas Intermediate refleja un comportamiento positivo al subir 5 dólares con 13 centavos para ubicarse esta semana en 70 dólares con 68 centavos. El crudo Brent también presentó un comportamiento positivo en su cotización, subiendo 2 dólares con 8 centavos, cerrando la semana del 25 al 29 de junio en 76 dólares con 41 centavos. En 10 años, las reservas internacionales del país disminuyeron más de 70 por ciento. Esta cifra se desprende de las mismas estadísticas del Banco Central de Venezuela. Las reservas internacionales contenidas en el Banco Central de Venezuela continúan en descenso con el pasar de los años. Las mismas estadísticas del BCB confirman esta realidad al hacer una comparación en un periodo de 10 años. Según los números dados a conocer por el ente emisor, entre el 27 de junio de 2008 y el 27 de junio de 2018, se produjo una contracción de 74,54 por ciento. La disponibilidad de divisas de la nación pasó de 34.132 millones de dólares en 2008 a 8.688 millones de dólares en 2018. Al contrastar las cifras con uno de los años con los picos más altos en niveles de reservas internacionales, se dibuja también una reducción financiera considerable. Entre el 2 de enero del año 2009 y el 27 de junio de 2018, se produjo un desplome de casi 80 por ciento. Las reservas pasaron de 43.063 millones de dólares a comienzos del año 2009 a 8.688 millones de dólares en 2018. En lo que ha transcurrido del año 2018, la cantidad de dólares tocó el techo de los 8.000 millones de dólares. De acuerdo con la opinión de expertos, la causa de la disminución en las reservas internacionales se debe al aumento del gasto público. La principal fuente de ingresos de las reservas internacionales son las divisas obtenidas de las exportaciones de petróleo. Petróleos de Venezuela, PDVSA, debe vender al BCB todas las divisas producto de sus ventas en el exterior, recibiendo a cambio el valor equivalente en bolívares de esas divisas. Lo mismo acontece con los montos de divisas recibidos por concepto del endeudamiento que realiza el sector público en general, el cual, al requerir bolívares para sus gastos en el país, procede a vender al BCB las divisas recibidas. Eduardo Lugo, Globovisión. Este viernes 29 de junio, el Banco Central de Venezuela dará a conocer los resultados de la vigésima subasta del sistema de tipo de cambio complementario del mercado flotante Dicot. Los resultados de la subasta que cerró este jueves 28 de junio a las 2 de la tarde se publicarán este viernes 29 de junio, así lo informó el ente emisor. De acuerdo a la convocatoria, la liquidación de las divisas se ejecutará el día martes 3 de julio. La tasa de cambio de la última subasta se ubicó en 111.734 bolívares por euro, lo que es equivalente a 96.000 bolívares por dólar. El monto mínimo de postura para personas naturales fue de 50 euros, mientras que para las personas jurídicas fue de 1.000 euros. El Banco Central también destacó que a través del DICON, las personas naturales podrán adquirir un máximo de 420 euros trimestrales y las jurídicas 340.000 euros mensuales o su equivalente en otra moneda extranjera. La principal autoridad económica calificó de indispensable que las personas que aspiran a obtener divisas a través de este mecanismo cambiario posean los fondos disponibles, así como la comisión bancaria de 0,25% cuando se trate de postura de demanda de divisas para la fecha y hora indicada. En caso contrario, será rechazada la postura y suspendida para participar en el sistema de subasta por 30 días. El déficit que presenta el sector funerario debido a la falta de materia prima y carrozas fúnebres es parte de la información que representantes de la Asociación de Profesionales de la Industria Funeraria durante el foro 14º o de su 14ª Asamblea General Ordinaria presentaran el día de hoy. En el caso de las funerarias, nosotros tenemos actualmente un parco automotor con una data de más de 40 años de antigüedad. Eso trae como consecuencia que en el momento de un servicio pueden fallar estas unidades y entonces crear problemas con la memoria de la pérdida de un ser querido. Ahora bien, tenemos problemas con los insumos, refiere a cauchos, aceite, es a nivel nacional, batería. A nivel de cementerio, tenemos una escasez fuerte de cemento. Al no tener el cemento, se nos hace cuesta arriba que los cementerios fabriquen las urnas, perdón, las bóvedas y esas bóvedas necesitan cemento, cabilla, que esos son productos lamentablemente que están en escasez fuerte y tenemos que emigrar a esos mercados libres que hay en el comercio y eso, por supuesto, suben los costos del cementerio. A nivel de fábrica de urna, más del 90% de la producción está parada. Eso trae como consecuencia que el sector funerario requiere de cerca de 15.000 toneladas de láminas de acero pulido mensuales para un total cerca de 200.000 toneladas al año que no se está produciendo. Entonces, eso obliga a que el sector funerario tenga que buscar otras alternativas, inclusive a mercados internacionales de ese producto. Actualmente en el Zulia, lo que hemos notado es que nuestro gremio funerario ha atendido la situación funeraria con aproximadamente un 80% o un 70% en situaciones de servicios para cremación. Ya mucha gente, por tradición, está dejando los servicios de inhumación por la escasez de dinero, escasez de parcela, puesto los altos costos que existen en los materiales para la construcción o la construcción para el tapio y destape de una bóveda, por lo que la gente está pensando en la alternativa para la cremación, que es una situación más económica, más ecológica y, por supuesto, le da mayor, más rápido capacidad de respuesta a los cementerios para con los afiliados a nuestras empresas. Nosotros en el estado Táchira, como tal, estamos mucho más afectados debido a la crisis que hay con los insumos, debido a que es un estado fronterizo y todas las personas se nos van del estado. La gasolina, se nos imposibilita agilizar más rápido el proceso, las urnas, el tema de los insumos de capillas velatorias, también muy importante, y esto lleva a consecuencia que cada día los precios de los servicios sean inestables, porque no contamos con el apoyo de unos precios regulados, sino tenemos que buscar a un mercado paralelo esta ayuda para poder subsistar y para poder sacar a flote a nuestras empresas. Y el precio del azúcar podría fijarse en los próximos días, luego de que se fueran presentadas las estructuras de costos en las mesas de trabajo del Plan 50, así lo informó José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Asociación de Cañicultores de Venezuela. Indicó que esperan sostener reuniones mensualmente con el Gobierno Nacional para evaluar la conducta de los precios del azúcar. El siguiente encuentro se acordó para el próximo 4 de agosto. Estas reuniones iniciaron con el marco del Plan 50 para sincerizar precios de 50 rubros de la cadena productiva del país. Señaló que espera que la lista de precios se publique la próxima semana debido a que la estructura de costos varía de manera muy rápida. Y la canastada alimentaria en el estado de Zulia tuvo un alza de 146% durante el mes de mayo, ubicándose en 164 millones de bolívares, así lo indicaron cifras de la Cámara de Comercio de Maracaibo. En la medición realizada por el grupo empresarial aseguraron que es necesario 276 salarios mínimos, debido a que para la fecha el ingreso mensual era de un millón de bolívares. Señaló que los alimentos que reflejaron un mayor costo fueron el aceite, la harina de maíz y la leche, teniendo un aumento de más de 1.000%. Indicó que los precios fueron recopilados de 46 de los 50 productos que se encuentran dentro de la canasta alimentaria normativa establecida por el Instituto Nacional de Estadística. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este jueves 75 billones 721 mil bolívares para la construcción de 500.000 viviendas, así lo informó el Ministerio de Economía y Finanza. El Ejecutivo Nacional aprobó recursos para la construcción de 500 viviendas en el área metropolitana de Caracas y 284 en el sector La Yaguara. Entregó el título de tierra urbana número 1 millón y aseguró que para el periodo 2019-2025 espera alcanzar la meta de 2 millones. Además adjudicó la vivienda número 2 millones 100 mil e indicó que para el año 2025 pretende entregar la vivienda número 5 millones. Señaló que en los próximos días presentará ante la Asamblea Nacional Constituyente el Plan de la Patria 2019-2025, el cual incluye planes en materia económica.